¿Qué significa la ACTC? Y nos vamos a la pausa. La cuestión de la salud del piloto, primero en la atención médica en la pista, que veíamos que en otros lados era absolutamente distinto a lo que nosotros hacíamos. Creo que nos fuimos ayornando, fuimos copiando mucho de lo que se hacía en Estados Unidos, en la misma Fórmula 1, y pudimos lograr un equipo de rescate que, digamos, colmó las expectativas. Ahora, a partir de nuestra unión con la Fundación Favaloro, desde hace 6, 7 años, vimos que hay un gran porcentaje de pilotos que llegaban con estudios hechos en sus lugares donde vivían, y hay un 10% de esos pilotos que tienen algún problema de salud, que en la Fundación Favaloro nosotros los hemos detectado. Los psicólogos deportivos hace mucho tiempo que venimos trabajando para que se trabaje lo mental, como se trabaja lo físico, como se trabaja lo técnico, como se trabaja lo táctico. Entonces, en este caso, que la ACTC le dé la importancia que requiere lo mental, me pone muy contenta, pero ya digo, tengo una responsabilidad muy grande. Yo no vengo del ámbito del automovilismo, soy una apasionada de la psicología, pero la realidad es que hace varios años que me he apasionado bastante con el automovilismo. Al no conocer, tuve que estudiar mucho, a ver, todos los pilotos con los que he trabajado han sido muy solidarios conmigo en esto de hacer mucha pregunta, y hemos ido creciendo y aprendiendo. No es lo mismo trabajar con un piloto que decide abandonar porque no le está yendo bien, porque no se está sintiendo bien, porque la presión que siente no la soporta, que un piloto que cumplió su vida útil y lo decide. La idea es que todos tengan el mismo acompañamiento, pero que con cada uno se va a trabajar de manera distinta.